Tenemos una visita inesperada, una visita que es una celebridad radiofónica. Señoras y señores, con todos ustedes, el grandísimo Marcelo Vergara. ¿Sabes que me encantaba el programa? Las editoriales eran buenísimas. ¿Te las escribían o las hacías vos? Estoy un poco preocupado porque sabes que en estos tres años no nos cuidamos y no pasó nada. ¿Todo bien, doctora? No están del todo bien. En realidad hay una ausencia de espermatozoides en el ejaculado. Ah, vos sos el ex de Natalia. Sí. El que quería tener hijos. Sí. ¿Entonces qué? ¿Vos querés ser madre? No, no, no. Pero no, no, no. No tiene que ver con eso lo que te estoy diciendo. ¿Estás seguro que querés ser padre? ¡ No tiene que ver con eso! No tiene que ver con eso. Numero de esas cosas recuerderás cuando tôi esté donde así dijimos nosotros pero entretenemos esto.